El sistema de conmovilidad de API está compuesto actualmente por 50 bicicletas eléctricas marca Borani. Estamos iniciando con una prueba piloto con empleados para ir probando el sistema, pero en este momento queremos hacer extensiva esa invitación también a los estudiantes que de una u otra manera tienen que ir a visitar el campus, que sepan montar bicicleta y quieran hacer parte de esta prueba. ¿Qué deben hacer para ser parte de la prueba? Simplemente me escriben un correo a cvelasqu.edu.co, me dan sus nombres, apellidos, su cédula, a qué carrera pertenecen y cuál es la dirección de su residencia. Con esa información ya después nosotros la analizamos y procedemos a contactarlos para darles toda la explicación y poder hacer parte de esta prueba piloto. Anímesen a participar. Tener la opción de las bicicletas eléctricas como medio de transporte no solamente es una opción más segura durante estos tiempos, sino que también ayuda en la sostenibilidad en términos de movilidad. ¡Gracias!